Segundo bloque de N50 con más información. Les dijimos que este fin de semana ocurrieron muchísimas cosas y vamos nuevamente a las calles de la ciudad. ¿Por qué? Porque está nuestro móvil con el comisario Gaspar Bazán. Hoy por la mañana nos enterábamos, nos anoticiábamos de un hecho de robo que en principio habían dicho que los vecinos habrían de alguna manera agarrado al delincuente. Fue como una detención temporaria de cuál fue el nivel de intervención de los vecinos. Bueno, por eso tenemos el contacto. Exactamente, eso se conocía, pero Marcelo tiene la información correcta. Marcia, adelante, ¿cómo estás? Exactamente. Bueno, continuamos aquí en la terminal de OVNI. Voy a obviamente agradecer al comisario Gaspar Bazán para clarificar un poco respecto a esta información que había trascendido en horas de la mañana, en la que habrían intervenido vecinos y que hay que tener mucho cuidado también al momento de enviar mensajes de audio. Gracias, jefe, por atendernos. Hubo la detención de una persona hoy en la vía pública que estaría relacionada también a un hecho delictivo que ocurrió anoche. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Para vos y toda la audiencia. Bueno, antes que nada, disculpa por la hora que los pude atender, fue imposible antes. Como usted bien dicho, en horas de la mañana se recibió una denuncia de una vecina del barrio Roca, informando que, bueno, que previo a la rotura de unos vidrios de su patio, de su casa, habrían ingresado y le habrían sustraído elementos. No podía precisar en ese momento quién era el autor, ni mucho menos. Con los datos que ya podemos llegar a tener y, bueno, se puso inmediatamente a trabajar la brigada de investigaciones, con la sospecha de una posible autoría en el barrio Inmediaciones, por calles del barrio Urquiza, el día de la mañana, personal de brigada de investigaciones, divisa al posible autor. Al querer entrevistarlo, se da la fuga, se produjo una persecución de unos 300 metros hasta que se logró la aprehensión, junto con la personal de guardia, en Güemes y Caseros. Con la fortuna de que en el momento de la aprehensión, el detenido se encontraba con elementos que habían sido sustraídos en la casa de la denunciante y, cuando tenían su pertenencia, después de su recupero también de varias billuterías, que algunas son incluso de plata y oro, relojes y demás pertenencias, que, bueno, quedarán a reconocimiento posterior de la damnificada o de la damnificada puede llegar a surgir. Bueno, yo le consultaba a usted hoy en horas de la mañana porque había trascendido que habían intervenido vecinos, pero era personal de civil del área de investigaciones. Exactamente, sí, bueno, acaba de aclarar que la tranquilidad suya y de todas las personas que le dio esa preocupación, la aprehensión la realizó personal de investigaciones que habitualmente cumple sus tareas de civil a la fin de realizar su tarea. ¿Algún otro hecho le quiero consultar respecto a este vehículo que, en principio, una discusión entre amigos terminó? ¿Denuncia de ambos lados? No, 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 solamente de un solo lado, que son los propietarios del vehículo, que, bueno, a posteriori de la salida del boliche hicieron una previa que son habituales en los extremos de la localidad y la discusión que surgió entre ellos provocó la rotura de los vehículos, pero no pasó a mayores, afortunadamente, y bueno, eso nada más... ¿Se contaban alcoholizados? Sí, se contaban alcoholizados. Bueno, hoy lo decía también en una apreciación personal que afortunadamente pasó esto, porque el vehículo está radicado en San Cristóbal y podía haber pasado cualquier cosa si tomaban rumbo sobre ruta provincial. Exactamente, afortunadamente estamos... A ver, si uno puede hacer una comparativa, es preferible tomar una denuncia por un daño y no después tener una intervención por una persona alcoholizada. Por eso aprovecho tu oportunidad para llevar un poquito de conciencia a las personas que van a salir, que pueden disfrutar la noche sin alcoholizarse, porque después puede... De ahí derivan las tragedias, ¿no? Las grandes tragedias, no solamente para el conductor o los integrantes del vehículo, sino para terceros inocentes que tal vez no tienen absolutamente nada que ver con la situación, y bueno, es algo que por ahí no se toma mucha conciencia con respecto a eso. Espero que algún día se pueda cambiar, se pueda revertir a nivel general esa situación y que, bueno, que cambie esto y que las personas tomen conciencia de la gravedad de los hechos que pueden llegar a ocurrir. ¿Alguna otra novedad, jefe? Si no, gracias. No, por el momento muchísimas gracias por todo. Te repito, disculpar la demora por hablar con ustedes, me fue imposible antes, así que no, por el momento nada. Gracias. Por favor. La palabra, chicos, del comisario Gaspar Bazán. Bueno, en relación a esta información que había trascendido en horas de la mañana donde vecinos habían intervenido ante la detención de este sujeto, que ingresó anoche a una vivienda y hoy fue aprendido en la vía pública con parte de los sustraídos en esta propiedad. Bien, Marce, ¿fue en barrio Roca? Dijo Roca el comisario, ¿no? Sobre calle Estrada. Sobre calle Estrada y la aprehensión fue sobre Caseros y Güemes. Bien. A ver, vale destacar a veces la delimitación que hay aquí en los barrios de nuestra ciudad. Por eso a veces es preferible dar las calles y no los barrios. Porque se cuestiona, claro, exactamente, porque después se cuestiona que no, que no pertenece a este barrio o a este otro. Sí, sí, pero fue ahí en el límite, digamos, la cercanía, en el sector que, bueno, se da la división de los barrios. Exactamente. La vivienda donde se produjo el hecho delictivo sobre calle Estrada, por lo que informó el comisario, y la detención en Caseros y Güemes. Perfecto. Y ese fue el lugar. Perfecto. Todo aclarado entonces. Información que llegaba hoy por la mañana, pero como siempre, la información oficial con el móvil en las calles de la ciudad. Marce, nos queda muy poquito para terminar este noticiero. Cualquier cosita, información que tengas sobre la reunión, seguramente la tenemos. ¡Ja! Bueno, bueno. Acá me dicen que sale el deporte. Pero bueno, si tenemos algo, lo vamos a tener y se dio mañana toda la información. No lo despido por las dudas. Dale, dale. Gracias, Marcelo. Nosotros quedamos conectados. Bueno, gracias, Marcelo. Chau, chau. Hasta luego. Bien, allí estaba el móvil desde la calle de la ciudad. Antes de las 13 horas, Coto, prometo, si hay información de la reunión, la vamos a tener. Claro, exactamente. Importante para saber si es que surge algún dato extra de todo lo que venimos comentando. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí.